A ver, entendido, vamos a hacer formación, luego vamos a ver que hoy hay que estar y llegaremos Nos encontramos en la localidad de Calzada de la Valería, donde hoy por la tarde se va a celebrar una batalla entre Asturias y Romanos Bueno, y este es el campo de batalla Esta tarde han celebrado unos juegos Y ahora se están preparando para la Lid o Contienda Vamos a acercarnos al campamento Astur Como estáis viendo, mucho público en estos actos que han gustado mucho Y por eso decían los presidentes de esta asociación que lo van a organizar todos los años Buenas Bueno, pues estamos llegando ya al campamento Y tenemos aquí a los Astures acampados, preparados en su poblado que hemos visto esta mañana Bueno, hay gente que está visitando las casas, cabañas chozas De este poblado Astur Un poco más que nos han ido Ya sé, uno de los presidentes de la Comisión Ya verás ahora, ahora tienen hasta la una ola todo Antes, uno de nuestros compañeros romanos, Manuel, nos estuvo hablando un poco sobre la Lación Sexta Quienes eran, en general, las legiones romanas Quienes eran, cuál era la Lación Sexta en ese momento, en las circunstancias La Lación Sexta, la Lación Sexta, la Lación Sexta, la Lación Sexta Y por mi parte, yo sé que todos estamos esperando la batalla Primero tengo que daros un poco de chat Pero breve, eh Quiero hablaros un poco sobre qué hacemos nosotros Exactamente, ellos recrean lógicamente una legión romana Y nosotros recreamos la Sociedad de Astur De finales del siglo I a.C. De la época de las guerras, Astur Campina Recreamos una aldea Porque no todos los Astures vivían en Castros Recreamos una aldea Y, como venimos haciendo desde hace pocos años Pero espero que poco a poco vayamos mejorando Mostramos un poco, pues, la vida de esa gente La vida cotidiana Y, digamos, el ámbito venido Todas estas personas que están aquí Pues, recrean una persona de esa época Quiero hablaros un poco de por qué lo hacemos Que lo estamos haciendo Y esencialmente es porque Toda esta zona en la que nos encontramos En Eria Tiene un montón de patrimonio Que no se conoce Que no se conoce O que por lo menos la mayoría de la gente No conoce Y queríamos, pues, revivir un poquitín La historia de este periodo Lo que vamos a hacer ahora Es, como contrapartida Lo que suscrito Manuel Sobre el armamento romano Es hacer un poco lo mismo Pero con la panoplia Astur Como combate En un guerrero Astur En comparación con un romano Y verán ustedes como Hay diferencias Con respecto al armamento romano Y las formas de combate Y también hay muchas similitudes Un infiltrado La diferencia del soldado romano No pasa nada La diferencia del soldado romano Bien ha dicho soldado El guerrero Astur No es un soldado profesional No es un soldado profesional Porque digamos que es un guerrero A tiempo parcial Es un guerrero a tiempo parcial Porque normalmente se dedica A la ganadería A la ganadería Concretamente a la transumacia La transumacia vertical Y también la diferencia Del soldado romano Que es el estado Quien paga su equipamiento Cada guerrero Astur Pagaba su propio equipo Entonces había unas diferencias Bastante grandes Entre lo que podía ser un Astur Digamos de clase noble O de un estrato social alto Y el de digamos del montón La mayoría de ellos Poseían una parroquia Que estaba diseñada Para competir De una forma muy alta Que no confundamos esto Con la idea que se tiene Sobre la guerrilla Centiterna hispana Sino que se combate En territorios Donde pueden ser muy agrestes Se puede combatir En colinas En bosques Y es una guerra Mucho más dinámica Entre tribus Entonces Se compone básicamente De una lanza Que es el arma más barata De fabricar Y Un arma muy muy efectiva Todo el mundo piensa Que las espadas Son El arma más común Tanto la antigua Y la media Y sin embargo no Es la lanza La lanza es rápida De fabricar Es barata Como bien ha dicho Y para combatir En formación Es buenísimo Es Algo ideal Coge la Coge la Coge la De una De una De una De una De una De una Actual Y competiría Como un montón De guerreros Formando una línea De escudos Como una De su Mucha formación Otra de las armas Muy característica De guerreras Tú eres la Jabalina En este caso Los dedos En punta Pero Como habéis apreciado Los juegos También eran Muy similares A las lanzas Pero de menor dimensión De menor dimensión Y más ligeras Porque Debían de llevar Un montón De Las fuentes clásicas Hablan De que Los guerreros Montañesos O guerreros Todos los perromanos Tienen O sea Se dedican Prácticamente A arrojar Dardos Hasta que se quedan Sin ellos Y Es una cosa Muy útil Porque lo que hace Es desbaratar Lo que no se lleva Pensad Que un guerrero Combate Y se defiende Con su escudo Muchos de ellos Prácticamente Lo llevan Protección Algunos tendrían Castos Pero Salvo eso Con lo que se protegieron Con su escudo En el momento Que el escudo Quedaba inservible En esa persona Estaba condenado Entonces Están diseñados Para arrojarlos Que se vayan clavando El escudo Y el escudo Acabe por pesarte Una tonelada Y lo tienes que sentar De esta forma El arco Como aquí De verdad Es un escudo ¿Por qué decían los romanos En los astures? Básicamente Por recursos Por los recursos militares De los que ellos disponían Realmente No había tanta diferencia Entre las ciudades De la antigüedad Entre este tipo De pueblos Y los romanos Que combatían Con unas formaciones Insimilares Pero los romanos Tenían la ventaja De que todos sus soldados Llevaban el mismo Con el quitamiento Y unas protecciones Más De más efectividad Llevaban cuantos de malla Llevaban casco En fin Eran elementos De esa panopla Que solo unos cuantos En las sociedades astures Se podían transmitir Sin embargo El Estado Proporcionaba A unos 4.500 100.000 soldados En una sola elección Todo ese tipo de equipamiento Lógicamente No le falta ser un género Para saber Al final Acaban Acaban Hay quien argumenta Que las tribus astures Si se hubieran unido Porque las tribus astures Tampoco Estaban unificadas Contra Roma Nosotros Representamos Una tribu Que si lo fue Pero sin embargo Otras tribus No lo fueron Hostiles a Roma Si se hubieran unido Probablemente Hubieran perdido Desgraciadamente Hubieran perdido Igual Porque Las confederaciones Tribales De los pueblos De la Edad del Hierro No tenían Una No tenían Una unidad De un Estado Como el que tenía Roma Eran Era un protoestado No eran como Los países actuales Dicho eso No todo No todo lo que hacemos Aquí va a ser Recrear La guerra La guerra Es una parte importante De los pueblos Pero La vida cotidiana Pues Incluye un montón De todos Obviamente Pues hoy No podemos Representar Todavía Pero que A veces Puede Puede verse En el trabajo Que tiene esta gente Y sus estudiantes Y al fin y al cabo Lo que hacemos Es para aprender Y para enseñar Este año Mucha gente Se hizo Los cinturones De las de tablillas Que requieren Un trabajo Considerable El calzado Que requieren Mucho trabajo Para elaborarlo Los escudos De la protección En fin Todo Todo lo que hacemos Requiere mucho trabajo Ya nos da una idea De que Hoy en día Tenemos de todo Y con pagar Por lo que se nos hace No tenemos el momento Pero en aquella época Había Había muy pocas cosas Y no muy pocas cosas Hacíamos ¿Qué queremos hacer En el futuro? Pues Intentar mostrar También Cómo elaboraban Los textiles Qué tipo De comida Podían consumir Qué tipo De Trabajos Hacían Por ejemplo En tierra En madera Como hemos hecho Como vivían En concreto Lo hemos hecho De unas dimensiones Que más que una vivienda Sería un lugar De reunión Y también Trabajos Trabajos Que debemos hacer Cosas relacionadas Con el tema De la religión Y cómo influía En la vida De las personas Esa gente Era religiosa Y las tradiciones Y muchas De las De las Espiritualidades Que tenía esa gente Trascendieron En el tiempo De una forma De una forma Claro Por la noche Tendremos Una ceremonia De una Liberación De un esclavo Y de una Boda Que en principio Será La primera De muchas De muchas De muchas De las cosas No voy a daros Más la chapa Porque En teoría Todos Queremos ver La batalla Y espero Que Aunque mi Torpe ponencia O discurso Espero que Que os haya Sergido Para aprender Un poquito Un poquito Sobre el tema De Cosas De la guerra En el mundo En el mundo Prerromano Lo veréis Un poco mejor Ahora En el momento Que veáis De la tarde Sin más Os dejo Entre los casotes Estoy Que he dado Más vueltas Y Que ya no se Lo que quiero decir Pues Vale Asturias a mí Asturias a mí Acaban de secuestrar A una dama Un romano Y se la lleva Al campamento Y entonces El jefe De la tribu Ha llamado A A la batalla Bueno Gritan Que ha sido Una ofensa Y que van a ir A por ellos A por los romanos Y a rescatar A Bueno Pues Estamos cambiando De ubicación Y Bueno Allí están Mira que bonito Tenemos ahí La tropa romana Que la verdad Es muy menguada Ganan los Asturias Porque los Asturias Son los de este pueblo El primer año Se contrató A un grupo De recreación De Asturga Y Quiero Bueno pues aquí está Se va a celebrar Ahora mismo Va a ser Una Declaración De guerra Roma Cuando Declaraba O le declaraban La guerra Siempre hacía Un sacrificio De un animal Y Siempre Pedía a los dioses Que La batalla Fuera beneficiosa Para Roma A lo largo De la historia De Roma Lo que Hacen los romanos No es Declarar La guerra A ellos A los enemigos Sino que Hacen Un sacrificio Y van a ver Lo que yo les voy a decir Para que Sean los Astures Los que Declaren La guerra Roma Roma Tergiversa El discurso Para que sea Roma La declarada En guerra De tal forma Que tenemos Lo que se llama Una guerra justa Porque nos han declarado La guerra Y por tanto Vamos A la misma ¿Vale? Se la va a matar Tenemos la pieza Ya seleccionada No hay que asustarse Ya tienen el corazón Está haciendo ruido Intestado en el campamento Si Si Antes Y a mí se me quiten todos mis bienes y a mi familia también. Escucha Júpiter, oí fronteras del pueblo astur. Escucha justicia, yo soy el representante oficial del pueblo romano. Con razón y ajustado al derecho romano y sagrado que se coloca en mis palabras. Ahora estará listo para sacrificar. Imagínense que yo ya he hecho el sacrificio y ya he matado el cordero. Lo que acabo de hacer ahora, le he echado lo que se llama la mola salsa. Lo que hoy podría ser la hostia que hacen en la misa católica. Y es que a lo mejor el animal se pudiera escapar. Si el animal se escapara de los ministros que se llaman de los ayudantes, habría que reiniciar el sacrificio otra vez, ¿vale? Imagínense, hemos matado al animal y tenemos aquí la pieza. Si yo exijo la entrega de todos los hombres o las cosas, o si en contra de la justicia y lo sagrado, esos hombres y esas cosas no se me entreguen como propiedad del pueblo romano, no permitas que jamás vuelva yo a mi patria. Gracias. 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 Se infecciona las vísceras, en este caso solo el corazón, pero tendríamos que tener más vísceras del animal, como el hígado, los riñones, los pulmones, para inspeccionar si los dioses que hablan a través de las vísceras nos dan la bendición para la batalla. Escucha Júpiter y Tujano Quirino y todos vosotros dioses celestiales y vosotros dioses de la tierra y del mundo subterráneo, yo os pongo por testigo de que los Astures es un pueblo injusto y no satisface lo que es de derecho. Que este pueblo y esta tierra se ha convertido en suelo romano. Astures, dado que los pueblos de los antiguos latinos o individuos de antiguos latinos hicieron o cometieron delito contra el pueblo romano de los Quirites, dado que el pueblo romano de los Quirites decidió que hubiera guerra con los antiguos latinos, o que el Senado del pueblo romano de los Quirites dio a su parecer acuerdo y decisión de que se hiciese la guerra a los antiguos latinos, por ese motivo yo, al igual que el pueblo romano, declaro y hago la guerra a todos los pueblos de los antiguos latinos y a los ciudadanos antiguos latinos. Así pues, dado que los Astures no han respondido a nuestras declaraciones, sea pues declarada la guerra al pueblo Astur. Bueno, y como veis, tras el rito, ante el secuestro de una mujer que llaman esclava, pues los Astures se preparan en el campo de batalla para defender su norte. En el otro lado hemos visto a los romanos, pues dar su versión de los hechos, como ocurre en la realidad, en la actualidad, pues cada uno va a reparar casa y da una versión contraria. Y como bien nos han explicado, pues aquí los romanos justifican que son los Astures los malos y que ellos van a defender. Bueno, pues ahí tenemos a los Astures preparados. Que como he dicho, los Astures, al ser los habitantes de la localidad, y tal como nos han explicado, aparte de ser oriundos, ya son unos 50 miembros, pues es una tropa, un tribu más amplia que la de los romanos, que vienen pues de otras localidades. Y aquí estamos en el campo de batalla, que en la realidad es el campo de fútbol en la localidad. Aquí tenemos al ejército romano dispuesto a entrar a batalla, y los Astures ya están gritando a por ellos. ¡Suscríbete al canal! A destra, índez. A destra, índez. A siniestra, índez. A siniestra, índez. Ni, ni, ni. ¡Nininino! ¡Ah! ¡Estáte! ¡Estáte! ¡Aclavius! ¡Iste! Ahí están las tropas en formación. listas para entrar en batalla. Esta era una típica postura de defensa. Los romanos con sus escudos agachados creaban una especie de muro tras el cual se parapetaban y se acaban las espadas y por ahí vienen los Asturis. Los Asturis están lanzando lanzas ya. La formación en defensa de tipo muro evitaba que las lanzas, las jabalinas, y bueno ahí tenemos ya la contienda. El ejército romano se reorganiza. Lo que decíamos esta mañana están dando órdenes a las tropas. Pues en latín. Aunque yo estudie latín pues mi conocimiento es escaso. Segunda arremetida. Tenemos ya al Romaro Muerto. Están luchando ya espadas ahí. Un montón de muertos en el campo de batalla. Vamos a cambiarnos de ángulo. Ahora si vamos a las tropas romanas. Y ahí tenemos a los romanos en forma de parapeto defensivo. ¡Hasta acá los prazo TikTok también para pasar! Hay que meterlo al espante... ¡Hasta la ruta del campo! ¡Hasta la ruta! ¡Hasta el关! ¡Ahhh! 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 Parece ser que los romanos huyen de retirada. ¡Ahhh! Desde el campo de fútbol de Calzada-La Valdería. Camilo García para La Mañeza. Hoy Televisión Hoy Televisión Hoy Televisión